¿Cómo están aficionados al Rey de los Deportes? Muy buenas tardes, estamos completamente en vivo ahora por lo que es Facebook. Estamos por Facebook Live y así serán a partir de este miércoles las transmisiones de los Guerreros de Oaxaca. Todo esto para que podamos platicar mejor con todos ustedes, responder muchísimas dudas que tienen ustedes sobre la persona en la que estemos entrevistando. Y el día de hoy, bueno pues hoy es un día especial, digamoslo así, es muy especial porque el día de hoy tenemos a un expelotero a quien usted, aficionado al béisbol, pues quiere muchísimo, quiso muchísimo. Es un ídolo de muchísimos de nosotros y me englobo, yo también me pongo en la lista de los ídolos que están en mi mente y en mi corazón y que van a estar por muchísimos años. Y me refiero nada más ni nada menos que a Héctor El Venado Álvarez, con quien estaremos platicando ya en un ratito más. Les recuerdo que la venta de souvenirs para la temporada dos mil veintiuno ahora, sabemos ya del tema de la cancelación de la temporada y pues bueno, ahora será la temporada dos mil veintiuno. Bueno, está todavía en la tienda en línea de los Guerreros de Oaxaca, www.guerreros.mx, diagonal tienda. Ahí usted métase y puede adquirir cualquier producto oficial de los Guerreros de Oaxaca y Guerrero se los lleva hasta su casa, no tiene usted que salir para nada debido a lo que es ese tema de la contingencia. Pero bueno, sin nada más ya, no vamos a hablar nada más, simple y sencillamente vamos a meternos y enlazarnos con Héctor Álvarez, El Venado, que lo tenemos en videollamada. ¿Cómo estás, Venado? Ahora sí, ya estamos contigo, estamos listos aquí por el Facebook Live de los Guerreros de Oaxaca. Primero que nada, saludándote, Venado, qué bueno que tomas este, bueno, tu tiempo, primero que nada, y que tomas esta videollamada preguntándote, ¿cómo estás, Venado? Te mando un fuerte abrazo. Sí, un saludo, un saludo, no, estamos bien, ahorita, por la situación que se está viviendo, pues estamos aquí en la casa cuidándonos, cuidándonos, saliendo lo indispensable de la casa, este, estuvimos esperando el Big Ball por mucho tiempo, el verano, desgraciadamente, se suspendió, algo que no pasaba en muchos años, ¿no? Entonces, estamos un poco de un lado, pero por el otro, pues primero está la salud, pues la salud de todos los peloteros y yo creo que la liga, el presidente y los directivos optaron por lo mejor, por lo mejor para el pelotero, cuerpo técnico y para el Big Ball, yo creo. Oye, Venado, pues sí, metiéndonos al tema, ¿no?, de la temporada dos mil veinte, creo que lo que lo que dices es importante, ¿no?, el hecho de que se haya cancelado la temporada por el tema de la salud siempre fue y es primordial, ¿no?, para todos, toda la liga americana de béisbol. Nunca había pasado esto, bien lo comentaste en los 95 años de la liga. Tú ibas este año con el equipo de los piratas de Campeche, ¿no?, después de haber estado con los toros de Tijuana, antes con Guerreros, después toros, ahora piratas, Venado, pero ¿cómo recibiste la noticia? O sea, cuando te anuncia piratas o lo lees por las diferentes redes o noticias, ¿cómo lo tomaste, Venado? Bueno, primeramente, triste, ¿no?, triste porque por todos lados, ¿no?, de no haber trabajo, de no haber béisbol tantos años, es lo que yo le platicaba a mi esposa, no sé, yo creo que tenía casi cuarenta años y no me pasaba un verano por aquí, ¿no?, por Ciudad Abregón, este, pero lo tomamos por todos lados, como te digo, por el lado sentimental del béisbol, del trabajo, de lo económico, pero siendo, siendo honestos y siendo congruentes, por así decirlo, este, se tomó la mejor decisión, yo soy, yo vivo aquí en Ciudad Abregón, aquí tiene su casa, y se está viviendo una situación bastante difícil aquí en Ciudad Abregón, hay mucho contagio, este, la gente la está pasando difícil, y bueno, hay familia, familia que, que ha pasado por esto, gente conocida, gente conocida aquí en Ciudad Abregón, dentro del béisbol, dentro del béisbol, dentro del béisbol, dentro del pacífico, ¿no?, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Este, yo creo que, fríamente, hay que decirlo, que se tomó la mejor decisión, ¿por qué?, porque yo creo que íbamos a estar, no sé cuántos contagios más se hubiera visto en el béisbol, no sé qué control le hubiera tomado la liga, este, pero yo creo que fue por protegernos a nosotros. Sí, claro, ¿no?, primero, primero que nada, la salud, y pues, bueno, esperarnos hasta el dos mil veintiuno, y decirle a la gente, ¿no?, que, que se quede en casa, muchos estados han entrado en color naranja y demás, pero bueno, esto no, no significa que el virus se haya ido, ni mucho menos. Héctor, vamos a platicar lo que fue tu llegada a los guerreros de Oaxaca. Primero, estuviste con los Tigres del México, después los Industriales de Monterrey, de ahí estuviste con Unión Laguna, Puebla, y llega, bueno, Quintana Roo después, y llegas a Oaxaca, donde estuviste, pues, casi nueve años, nueve años exactos con los guerreros de Oaxaca, Héctor, y creo que desde tu llegada, te ganaste, sin duda, el tema de, el corazón de, de la gente, ¿no?, tu forma de jugar, tu carisma, tu, tu entrega en, en cada partido, el fildeo, el bateo, ¿cómo, cómo te cayó, Héctor, la noticia, cuando te dicen, ¿sabes qué, Héctor Álvarez, te vas para Oaxaca con una nueva organización, nuevo estadio, la gente, pues, nueva en este, en ese aspecto, ¿cómo te cayó, o qué sentiste? Bueno, digo, el destino así es, ¿no?, yo, la verdad, en Tigres, que fue mi equipo, donde yo, yo no salí de paseo, no salí de la ciudad para Tigres, yo salí para Córdoba, para los cafeteros de Córdoba, pero, Osi Álvarez, que era el director deportivo de los Tigres, a él siempre le gustó mucho, no sé, cómo jugaba, ¿no?, corría, tiraba, afiliaba, entonces, él mismo hizo un arreglo con Córdoba en el mismo draft, entonces, ahí mismo me agarró tira, entonces, siempre es, es como un equipo, o sea, llegar a un equipo grande, que en ese tiempo era Tigres y Diablo de Monterrey, por decirlo, este, te encariñas con esos equipos, tu primer equipo, por decirlo, duré ahí alrededor de seis, siete años, del 86 al 92, el 92 me prestan para, me prestan a Torreón, y el 93, el 93, este, estuve todo el año ahí en Torreón, pero yo estuve prestado nada más, luego, posteriormente, voy a Puebla dos años, y luego Langostero, y de ahí, pues, me agarra de sorpresa lo de Oaxaca, ¿no?, que Oaxaca tenía un año en la liga, entonces, la verdad, pues, yo sí conocía a Oaxaca años anteriores, pero, como te digo, el destino así es, o sea, quién iba a decir que era el equipo donde, digo, donde mejor me fue, donde mejor, donde me sentí muy bien como organización, organización, este, como ciudad, y la gente también, la gente, yo creo que me aceptó muy bien, tratamos siempre de dar el 100% en Oaxaca, de hacer las cosas bien, de, como decimos nosotros, de tratar de josear, de josear al máximo y gustarle a la gente, ¿no?, dar el máximo, entonces, bueno, yo creo que, a raíz de eso, del esfuerzo, nos ganamos muchos amigos ahí, en Oaxaca, fuera de, fuera del terreno del juego, este, nos ganamos amigos, el respeto, este, y bueno, duré muchos años en Oaxaca, aparte, como jugador y luego como coach, entonces, yo creo que, ahí, ahí, este, dejamos güey ahí, ¿no?, con tantos años, y, 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 la verdad, es una organización, yo ahorita que, como jugador, pues estuve en varias organizaciones, y ahorita, como coach, pues ya fue a Tijuana, ahora estuve en, bueno, unos días nada más en Campeche, y, este, y, y, bueno, las organizaciones son diferentes, este, pero, bueno, Oaxaca, lo llevo siempre en el corazón, ¿no?, como dice la canción. Oye, Héctor, y viene, un año después de que llegas a Oaxaca, viene el 98, al mando de Nelson Barrera, eh, tengo entendido, gran amigo tuyo, gran, gran, gran compañero también del equipo, y viene el campeonato, ¿no?, ese, ese campeonato del 98, en donde, pues, bueno, Oaxaca, en su tercera temporada, en la Liga Mexicana de Béisbol, alza el título, y termina por la gente aquí, eh, comenzar, ¿no?, amar estos colores, amar el color negro, el gris, el blanco, el rojo, eh, ¿cómo fue ese año de mil novecientos noventa y ocho?, digo, sinceramente, pocos tenemos noción de, de ese año, yo no, no recuerdo haber venido, dice mi papá que, que se me trajo al estadio en la final, yo, pues, no recuerdo, tenía ocho años apenas, entonces, ¿qué me puedes decir, Héctor, de ese, de ese año, de mil novecientos noventa y ocho, cuando se eliminan a dos grandes equipos, como lo fueron los Diablos, eh, Monterrey, y viene la final contra Monclova, en donde, pues, Guerrero, simple y sencillamente, venía más que inspirado, y terminó por Barrera, el equipo de la cero. Yo creo que, eh, el, el mandar y el venir, eh, Nelson Barrera de Diablos a Oaxaca, eh, fue una inspiración, ¿no?, un pelotero con el que yo, de contrario, en Tigres, y él en Diablos, bueno, pues, tremendo bateador, ¿no?, yo cuando llego, yo llego a Oaxaca, yo llego el noventa y siete, eh, eh, y el equipo, pues, no estaba conjuntado, pues, un, un, un equipo que venía llegando el noventa y seis, el noventa y siete, más o menos, estaban trayendo gente, como para conformar un equipo, este, peleador, ¿no?, pero ya el noventa y ocho, ya, eh, esa temporada que tuvo Nelson, no sé si empujó ciento cinco, ciento cuatro carreras, hizo sonrones, este, él traía las, las, las carreras, eh, eh, a la hora cero, como decimos, aunado a que yo creo que muchos de nosotros, eh, empezamos a tener buenos años, eh, o había jugadores que ya teníamos, no sé, eh, diez años, por decir, no, 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 un promedio jugando, por decir, ¿no?, este, ya llegó la madurez de muchos, de muchos peloteros y muchachos jóvenes, este, digo, no, no vamos a a menospreciar el trabajo en ese año de algunos muchachos jóvenes, pero a mí hubo unos muchachos ahí que, que se bajaron, se bajaron a la hora cero, me acuerdo mucho de Marino, Marino Jota, Carrasco, los otros muchachos más jóvenes, que, como dices tú, este, yo no sé, ese, esos equipos de diablos a los que nos enfrentamos, que, no, los jugadores de talla, unos venían de grandes, de Estados Unidos, grandes, grandes, grandes ligas, este, otros, eran prospectazos, no, 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 el equipo ese, perdón, el equipo ese de diablos era, un equipazo, y posteriormente, eh, sultanes, pues, digo, no, 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 no sabíamos cuál era el equipo del mejor, ¿no? Si, diálogos, sultanes, y bueno, no fue bien, porque, bueno, no fue bien, porque, eh, tenemos muchos años en este, en esto de la pelota, y la verdad que en playoff, los equipos se arman, y arman, eh, sus equipos con jugadores claves que han estado en playoff, y han estado en finales, en playoff, en, 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 y, 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 finales ganadas, ¿no? Campeonatos, y, y, y lo que sea, cada quien, pues, diablos, tenía esa, esa clase de peloteros, y, 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 sultanes, ¿no? Pero, como dicen, en un playoff, son, son series cortas, y el que juega mejor pelota, el que juega mejor pelota inteligente, es el que salió adelante, y es lo que pasó en nosotros. Yo creo que, las ganas de, de querer ganar en ese año, donde llegó el, la conjunción del equipo a los playoff, eso fue lo que nos dejó adelante. Qué bien, Manuel, no, sin duda, ese 98, la gente que estuvo aquí en, en, en Eduardo Vasconcelos, creo que, que jamás lo voy a olvidar. Fíjate que, vía Instagram, hicimos una, una encuesta, o, bueno, que la gente nos decía diferentes preguntas para ti, ya que era la entrevista hoy, y nos preguntan, ¿cómo vivió en Oaxaca, y si te gusta la ciudad? No, yo, yo, es que, es que Oaxaca, yo soy de una parte cálida, porque es aquí en Ciudad Obregón, es muy húmedo, por ejemplo, ahorita, en este tiempo, julio, agosto y septiembre, son los meses más fuertes, y dicen que uno, eh, se impone a eso, y no, eso es mentira, o sea, es un calor, con una humedad increíble, ¿no? sudo y sudo, al menos yo sudo mucho, y yo llego a Oaxaca, y, y en Oaxaca, pues nada más en los entrenamientos, y un poquito cuando empieza la temporada, entre comillas, hace calor, pero cuando empiezan las lluvias, es un clima, pues yo, no, no estoy en Guernabaca, pero, yo creo que Oaxaca, este, es, es un clima perfecto ahí, y, este, la ciudad, eh, no la conocía, pues a mí se me hacía como que muchas curvas y calles así, medio, pero ya cuando conoce un, bueno, el área donde viví, donde viví, que ese, es, la reforma, este, para la de San Felipe, y el área ahí de, de, del estadio, este, hay departamentos, este, los táxis no son caros, eh, eso es por el lado, por ese lado, ¿no? Y aparte, pues la gente, eh, se identifica con el pelotero, ¿no? Yo creo que la gente de Oaxaca se identifica con el pelotero que, que lo da, que lo da todo en el terreno de juego, y, pues gracias a Dios, ahí en Oaxaca fue donde tuve mis mejores años como pelotero, ¿no? Entonces, a lo mejor todo eso, eh, se embonó, para que, a mí, en lo personal, me gustara, me gustara la ciudad, su clima, y su gente, ¿no? Héctor, ya una vez que terminaste tu carrera, eh, el equipo con el que terminaste fue los turneros de San Luis, si no me equivoco, eh, te dedicas ahora en el tema de cuerpo técnico, y llegas a Oaxaca, y años después, continúa, digamos, el legado Álvarez, ¿no? Ortiz, y, o demás, ¿con quiénes? Con un Rudy Acosta, con un Ariel Gracia, que son, eh, familiares tuyos, tus sobrinos, ¿cómo se siente trabajar, ya, eh, digamos, en un trabajo formal, junto con familia, con Rudy, con Ariel, y sobre todo con tu hermano, con Tavo, con quien estuviste en Oaxaca, algunos años en el tema de coach, ¿cómo, cómo se siente? ¿Es más presión? ¿Es más relajado? ¿Cómo se siente? No, 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 yo creo que es, es más la confianza, ¿no? Digo, en el caso de Tavo, este, en el caso del, del, del trabajo de cuerpo técnico, ya sea él, como hoy de picheo, y yo como en esos tiempos era hoy de bateo, y cuando empecé hoy de primera, ya, posteriormente fui hoy de tercera, no es mejor, es mejor, ¿por qué? Porque hay la confianza con él, ¿no? Hay veces, eh, a él, eh, el cómo pichearle a diferentes bateadores, a mí me daba la chance de acomodar mejor a los autores, ¿no? Y, y la verdad, este, se, se trabajó muy bien, se trabajó muy bien, ¿por qué? Porque, eh, Guerrero de Oaxaca, acá ahí siempre tiene gente joven, y la gente, y la gente veterana, siempre fue muy, muy, siempre estaban, eh, eh, muy serviciales, ¿no? O sea, con ganas de trabajar y con ganas de, de, de hacer el trabajo con el cuerpo técnico, ¿no? Sí. Entonces, muy bien, muy bien, y por el lado de, de los sobrinos, ¿no? Pues con ellos, eh, aquí la sangre de, de pelotero, la traemos desde mi abuelo, y mi abuelo jugó béisbol profesional, mi apá, que no jugó béisbol profesional, porque, pues, pues, pues no, no se le hizo como que andar fuera de, del pueblo, ¿no? Eh, él decidió seguir trabajando, pero tenía las, eh, las armas para ser un buen pelotero profesional, ¿no? Entonces, eh, esto en el caso de Rubio, en el caso de, 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 de Ariel, desde chiquito, eh, Juan béisbol y, y desde chico, pues le decíamos cuál era, eh, la actitud que debían de tomar si querían ser peloteros profesionales, ¿no? Entonces, eh, ellos lo, lo aceptaron, lo aceptan bien, o sea, y hasta las fechas, este, no hay, no hay, no hay eso de que, eh, le voy a decir algo y se van a molestar, no, 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 al contrario, ellos están, eh, siempre, eh, pidiendo consejos, este, y, pues, aceptándolos de parte de los tíos, ¿no? Porque, pues, ¿quién, quién le va a dar un consejo más sano que, que los tíos, ¿no? Entonces. La familia. No, 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 fíjate, muy, muy bien, todo, o sea, yo creo que hasta te hacen el trabajo más, más, eh, mejor. Ok. Héctor, bueno, eh, ya te pregunté sobre tu llegada al club y en el noventa y siete, además, pero eres un profesional, al final le cuentas dentro y fuera del terreno de juego, y eres, y fuiste un profesional como pelotero, y también en el tema de cuerpo técnico, ¿cómo tomaste la noticia cuando Guerreros te da las gracias en el dos mil dieciocho punto uno, de, pues, ya no, ya no continuar con, con la organización? Pues, pues, imagínate este tanto tiempo, eh, 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 con Oaxaca, estuve del noventa y siete al dos mil, bueno, dos mil catorce, y luego regresé al dos mil cinco, y ahí tuve un lapso de no estar dos mil seis, y luego del dos mil siete, pues, ya no jugué. En el dos mil ocho voy como cuerpo técnico con Niño Laguna, y ya el dos mil nueve vuelvo otra vez, o sea, a Oaxaca, o sea, son muchos años con una misma organización. Eh, triste porque, eh, me trataron muy bien ahí, o sea, como organización, como organización, este, me trataron muy bien, siempre estaban, eh, las herramientas para trabajar, eh, y buscando el trabajo más cómodo para mí, que era cuerpo técnico, ¿no? Y como jugador también. Este, triste, pero a la vez, este, estamos conscientes de que en el baseball profesional pasa, o sea, le pasa todo, o sea, eh, a veces no salen las cosas como, no, como los directivos quieren, y, 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 y se opta por, por buscar nuevos, nuevo, nuevo cuerpo técnico que aporte nuevas ideas. Entonces, yo lo tomé por ese lado, di las gracias, este, a la persona que me dio la noticia, y, bueno, a seguir en la pelota, o sea, en lo que, en lo que sabemos hacer, y, y seguir aportando lo que hemos aprendido a lo largo de los veinte años como jugador, y, 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 y arriba de diez años como, como cuerpo técnico. Claro, Héctor, sí, sin duda, y son noticias difíciles, ¿no? Pero que como, como se, como te comenté, profesional, al final de cuentas, como pelotero, y como, como cuerpo técnico, y la pregunta que te hago ahora es, ¿aceptaría Héctor Álvarez regresar con los guerreros de Oaxaca en un futuro, no sé, dos mil veintiuno, o demás? Sí, claro, o sea, yo, yo, yo la verdad, nunca, digo, como en todas las organizaciones, a veces, hay diferencias y todo eso, pero, digo, Oaxaca, y, y, por lo que envuelve ahí, ¿no? Yo, o sea, yo la verdad, con don Alfredo, yo soy muy, muy agradecido, y una persona que se ha portado muy bien, no nomás conmigo, yo creo, yo pienso que con todos los, los que trabajan en Diablos y, y, y Oaxaca, ¿no? Este, es una buena organización, definitivamente, este, ¿quién no quisiera estar en una buena organización? Todo el mundo quisiera estar en una buena organización, si, si hay las condiciones y, 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 y yo estoy libre en ese momento y, y las cosas se dan, por, en todos los ámbitos, este, claro que sí, yo con todo gusto, eh, como te digo, me, me gusta mucho la organización, me gusta la ciudad, el clima, tengo muchos amigos, tengo compadres ahí, este, me encantaría. Héctor, ya para terminar, ahora sí, como te imagino, te enteraste, eh, Eric Rodríguez estará de, de manager jugador, ahora con Guerreros, para lo que será la temporada dos mil veintiuno, tú, estuviste de manager interino, digamos así, en unos juegos, e incluso playoff, ¿recuerdas ese juego de comodín contra delfines de Ciudad del Carmen, allá, eh, en el estadio de resurgimiento, donde, bueno, un juegazo, desafortunadamente, no se dio el resultado, pero, ¿qué le podrías decir tú, Héctor Álvarez, a, a un Eric Rodríguez, que está comenzando esta nueva etapa, y también a Jaime Brenna, porque Jaime, como sabes, ahora es el gerente deportivo de esta organización, dos peloteros que, la mayor parte de su carrera, si no toda su carrera, eh, estuvieron en un solo equipo, y que sabemos que el amor a este equipo, pues, bueno, es, es sin duda, de parte de ellos, ¿qué le puede decir Héctor Álvarez, un consejo, tanto para Eric como para Jaime? Pues, pues, mira, yo, este, ya, yo ya platicé un poquito con Eric, y, pues, le lo felicité, este, yo siempre he dicho que, eh, los catchers tienen una visión más amplia, ellos son los, son los que por muchos años, en el caso de Eric, no sé, no sé si lleva veinte años jugando, dieciocho años con, con guerreros, pero, como, cachando, son muchos años cachando, buen, buen catcher, siempre fue buen catcher, este, ellos, eh, tienen una visión, eh, muy amplia de lo que es, eh, el juego, ¿no? Entonces, eh, yo siento que Eric va a hacer buen trabajo, eh, 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 primeramente porque su carrera fue sin tachen, ¿no? un muchacho que siempre trabajó para ser mejor, que siempre le gustó ganar, que se molestaba cuando no, cuando no se hacían las cosas adecuadamente, y eso es muy importante, no quiere decir que, que cuando sean manes de verdad enojados, no, 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 una cosa es, eh, que te guste ganar, y otra cosa es que seas, eh, duro, duro, por ser duro con los peloteros, no, 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 un pelotero que toda la vida se molestaba por, 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 porque las cosas no se hacían como, como deberían, ¿no? Entonces yo siento que siempre ha sido un líder, y para ser maneras hay que ser un líder, y él con el conocimiento que tiene de, del juego, de, que toda la vida tuvo de frente, todas las jugadas, este, yo pienso, y no tengo la menor duda de que, bueno, con un equipo como Guerrero de Oaxaca, que toda la vida, como su nombre lo dice, este, no ha sido un equipo de, en toda la vida de nombres, pero siempre ha sido un equipo muy, muy guerrero, ¿no? Eh, no me cabe la menor, la menor duda de que va a ser muy buen trabajo. Perfecto, Benado, pues algún mensaje que le quieras mandar a la, a la afición, esto es todo, todo tuyo. No, nada más para terminar, este, por lo de Jaime, digo, ah, un, digo, un pelotero que, que jugó toda la vida con Oaxaca, y igual que él, y que es más, hasta rumis eran, también sin tache, toda la vida trabajando, trabajando duro, es más, hasta yo, cuando ya empecé como joyo, me despegaba ahí, vayas para ir al gimnasio, y, y motivarme, y todo eso, y, y siempre trabajando duro, ¿no? Entonces, no me cabe la menor duda de que eso lo va a llevar al escritorio, ¿no? O sea, lo va a llevar, eh, como gerente. Un pelotero que también siempre trabajó para ganar, para ser un ganador, y como gerente, pues bueno, nada más que se rodee de gente positiva, este, yo estoy seguro de que él lo va, lo va a hacer bien. El pelotero serio, eh, eh, serio y, y, y respetado en la organización. Entonces, no, no me cabe la mejor duda, la menor duda que lo va a hacer bien. Perfecto, Benado, ahora sí, algún mensaje que quieras decirle a la afición, la afición, créeme que, cada vez que, ahora venías con, con Tijuana, te veían, yo veía desde aquí, desde la cabina que te saludaban, la gente aquí en Oaxaca, Héctor, te, te quiere muchísimo, te aprecia bastante por lo que hiciste, ¿qué, qué le quiere decir a la gente? No, que, la vida da muchas vueltas, eh, el béisbol da muchas vueltas, eh, si algún día hay una oportunidad de regresar a Oaxaca, pues con mucho gusto, ahorita estamos perteneciendo a, a Piratas de Campeche, este, una invitación que me hizo Francisco Campos, eh, a trabajar junto con él, eh, él es su primer amigo como manager, y bueno, él quiere ayuda de, de, de su cuerpo técnico, y estamos para eso, ¿no? Entonces, a la afición, nada más, eh, tengo muchos amigos ahí, eh, un saludo para ellos, y, y bueno, si en un futuro hay la oportunidad de regresar, con, con, con mucho gusto, con mucho gusto regresando. Perfecto, Héctor, pues, de mi parte, te, te mando un fuerte abrazo a ti, a tu familia, eh, cuídate mucho, pues, lo que estamos pasando ahorita no es, eh, nada, nada sencillo, así que, bueno, agradecerte el tiempo que le tomaste, Héctor, para platicar un ratito contigo, la gente muy al pendiente aquí en, en las redes sociales, y bueno, no tengo más, nada más que decir, Héctor, que te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, y nos vemos, espero muy pronto, en el terreno de juego. No, gracias, gracias a ti, Lalo, este, igualmente, ¿qué más le puedo decir? Que se cuiden mucho, está la situación muy difícil, yo aquí, nosotros estamos viviendo aquí en Ciudad Obregón, este, te mando un fuerte abrazo, y cuídense mucho. Gracias, Héctor, pues, ahí está, entonces, la práctica con Héctor, el Venado Álvarez, exjugador de los Guerreros de Oaxaca, campeón en el año de mil novecientos, eh, noventa y ocho, y le recuerdo a ustedes, aficionados, que continúa la venta de souvenirs en la página web, triple W punto guerreros punto MX, diagonal tienda, usted, ahí compra y Guerrero le lleva lo que usted adquiera hasta su casa. Mi nombre es Gerardo Salazar Franco, les agradezco el que hayan estado con nosotros, cuídense mucho, quédense en casa, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias.